Música Hola lobos y lobitas les doy la bienvenida a este nuevo video Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video Y también te recomiendo que actives la campana para que cada vez que subo un video te notifique y lo puedas ver antes que nadie En el video de hoy te voy a enseñar a hacer una épica y hermosísima casa bajo el agua Espero te guste y me apoyes con tu like para subir más videos de este tipo En esta ocasión vamos a dejar el reto de 3000 likes para más casas épicas como estas Así que te dejo un pequeño espacio de 5 segundos para que vayas a dejar tu like y si quieres igual puedes comentar algo suculento 1, 2, 3, 4 y 5 Perfecto ya le diste el like ahora si que si podemos comenzar Música Y los materiales que vas a ocupar para hacer tu hermosísima casa bajo el agua son los que tenemos aquí abajo en el inventario Que son lana de color gris claro, tablones de abedul, vidrio en bloque, valla de roble, valla de abedul, nieve, losa de piedra y obviamente un suculento mar Y lo primero que vamos a hacer vamos a poner un bloque a nivel del agua como lo están viendo Si no sabes como ponerlo solamente bueno yo lo que hice me fui hasta el fondo y empecé a poner bloques hacia la parte de arriba Y ya que haya puesto el bloque a nivel del mar pues ya quite todos los bloques de la parte de abajo Pero bueno si obviamente tu estas cerca de tierra pues puedes sacar un bloque Lo puedes seguir sacando hasta que ya llegue a la zona donde quieras tu casa Y bueno lo primero que vas a hacer va a ocupar nieve Y vamos a poner una tira de 11 bloques ya sea del lado derecho o izquierdo Y ya que tengas tu linea de 11 bloques de nieve vas a quitar el bloque de piedra que en este caso yo lo puse aquí Y bueno ahora te vas a sumergir hacia el mar y vas a poner dos bloques hacia abajo igual a la misma medida de 11 bloques Y ya que lo tengas ahora lo que vas a hacer vas a agarrar la lana de color gris claro Y te vas a venir a la parte del lado derecho y vas a saltarte este primer bloque Y te vas a ir al segundo y vas a colocar un bloque Ahora te pasas por la parte de atrás y lo colocas para que te quede un bloque de espacio por la parte de aquí de donde esta la nieve Ahora esta lana la vas a levantar a 4 de altura Aquí ya tenemos 1, 2, 3 y 4 Y bueno ahora lo que vas a hacer vas a arrastrar una tira de 10 bloques hasta que llegues a la parte de la nieve Y bueno si ves que te pasas pues quitas el bloque ya que tiene que estar a la misma medida Y ya que hayas hecho eso ahora te vas a ir por la parte de abajo del agua Y vas a poner por aquí 1, 2, 3 bloques Y ahora a partir de aquí 6 bloques hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y ahora vas a hacer lo mismo vas a poner una tira como le hicimos por la parte de aquí arriba Ok tiene que estar alineada con la cosa de aquí que pusimos de nieve Y listo ya que lo tengas te quedaría de este modo Ahora lo que sigue vas a agarrar otra vez la lana y vas a poner por la parte de abajo otro grosor más por aquí Otro más por acá hasta que lleguemos a la parte de arriba ok lo hacemos todo esto Y ya que lo tengas ahora vas a venirte por la parte de abajo otra vez Y vas a colocar un bloque de madera de abeto dejando estos dos bloques Este y este y pones un bloque más hacia adentro como lo están viendo ok Y bueno vamos a colocar aquí 2 hasta la parte de arriba Como pueden ver llega hasta la parte de aquí Ahora lo que vas a hacer vas a poner aquí otro bloque más Otro de este lado Y ahora con esta misma madera te vas a ir por la parte de arriba y vas a jalar ahora si hasta aquí llegues Hasta la parte de aquí dejando un bloque libre ok Ahora te vas a venir por la parte de aquí adentro y vas a jalar toda esta madera hacia abajo Ya que lo tengas ahora vas a venirte otra vez por la parte de arriba y colocas madera de esta de abeto por aquí Te pasas por acá adentro y también tapas lo de aquí ok Y ya que lo tengas pues ahora agarras el vidrio que lo tenemos de este lado Y colocas aquí 1, 2, 1 de este lado Y ahora con nieve la pones por aquí y tapas ahora si que este hueco que te queda por la parte de aquí Vas a tapar esta zona y también la de acá Y ahora con una puerta de abedul o tu puedes ocupar la que tu quieras Pero en este caso yo voy a ocupar de abedul Bueno te vas a venir en la parte donde está la entrada y vas a colocar por la parte de adentro Dos puertas y bueno ya que tengas eso Ahora lo que sigue con vallas de abedul vas a venirte aquí donde está esta tira de lana Vas a poner aquí 1, 2 y 3 Y ahora por la parte de aquí abajo vas a completar esto con nieve para que no se quede vacío Y bueno ya que tengas esto ahora si agarras otra vez tu valla de abedul Y la pasas por la parte de abajo de esta manera Como pueden ver sobrepasa así que toda la nieve llega hasta la parte de abajo de la lana Y ahora lo que vas a hacer aquí en esta zona donde está este espacio libre Vas a rellenar todo esto con vidrio Y para acabar ya la parte de enfrente vamos a venirnos a la parte de hasta arriba Y vamos a colocar justo arriba del bloque de abedul losas por aquí otra de este lado Y vamos a arrastrar todo esto hasta que lleguemos a la altura o a la distancia de la lana de color gris que pusimos de este lado Y ya para aprovechar colocamos por aquí otra valla Y ya así que rellenamos esto por acá y esto de este lado Ahora vamos a hacer la parte del lado derecho ok Y para ello vamos a venirnos aquí donde está la nieve Y vamos a poner a partir de aquí 9 bloques de nieve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y bueno igual vamos a rellenar por la parte de aquí abajo Y ya que lo tengas ahora con lana de color gris claro Vas a venirte en la parte de arriba y vas a arrastrar todo esto Hasta que ya veas que esté un bloque más a lo que pusimos de nieve Como pueden ver aquí está un bloque más sobresaliente Y bueno ahora vamos a bajar esto hasta la parte de abajo A la altura que tenemos la parte de aquí Como pueden ver solamente unimos esta tira con la zona de aquí Y bueno tendría que quedar algo de este modo Ahora por la parte de arriba vas a tapar todo esto con lana Así que no vas a dejar ninguna ventana Aquí vas a dejar todo con lana Y ya que lo tengas ahora vas a agarrar tablones de abeto Y vas a poner por la parte de aquí arriba Hasta que dejes un bloque por acá Ahora con losas vas a tapar toda la zona de aquí También lo de aquí Y bueno ahora es que si con las losas Para ya acabar la parte de aquí arriba Vamos a completar pues uniendo estas esquinas Solamente jalando bloques hasta que veas que todo se una Y bueno vamos a tapar todo esto con losas Y lo siguiente que vamos a hacer con la misma lana que tenemos justo aquí Nos vamos por la parte de abajo Y jalamos otra tira para que esto sea un grosor de dos Por aquí otra vez Uy así perfecto Otra por la parte de aquí abajo Para que igual tenga un grosor de dos Y ahora también de este lado Y ahora ya que lo tengas ahora por la parte de adentro Te metes justo aquí Pones aquí lana en donde está la nieve Como pueden ver Para que después de esto coloquemos vidrios En toda esta zona que queda de espacio Como pueden ver te tendría que quedar este espacio Y bueno vamos a taparlo con vidrio Y ahora ya que hayas acabado esta pared Nos vamos a venir por la parte de atrás Ok Y bueno ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner una tira más de grosor Hasta que lleguemos a la parte de aquí abajo Como pueden ver llegamos justo aquí Y ahora vas a arrastrar Ahora sí hasta que tú veas Que ya has llegado Al límite de la otra tira Y bueno vamos a poner por aquí Otro grosor más Y ya que lo tengas Ahora lo que vas a hacer Vamos a agarrar otra vez Los tablones de abeto Y vamos a poner aquí Uno más Otro más hacia acá Hasta que lleguemos a la zona de acá Pero aquí vamos a dejar Dos bloques de espacio Ok Como pueden ver aquí quedan dos Y ahora vamos a jalar esta tira Hasta la parte de abajo Hasta que hayamos llegado A la zona de la lana Como pueden ver ya hemos llegado Y bueno colocamos uno justo aquí Y ahora vas a poner Una tira más de grosor Para que esto sea de dos Hasta la parte de aquí arriba Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a irnos hasta la parte de abajo Y vamos a contar cuatro bloques Uno, dos, tres, cuatro Y bueno hasta aquí Vamos a rellenarlo todo esto Con madera de abeto Y ya que hayas acabado Ahora vamos a agarrar otra vez la lana La lana de color gris claro Y vamos a colocar una aquí Ahora sí que vamos a rellenar Todo este espacio con lana Y aquí vas a poner la lana Hasta que lleguemos a la zona del vidrio Ok Ya después del vidrio Ya no vamos a poner Nada de lana Como pueden ver aquí ya está libre Y bueno por la parte de aquí Donde está esta ventana Vamos a colocar Nada más nieve Para que no se entre el agua Ya cuando quitemos Así que todo el agua Y no pueda entrar nada Y bueno Ya por la parte de aquí atrás Vamos a acabar Para que nos vayamos ahora Del lado que sobra Que es este Y bueno vamos a poner vallas En todo lo que queda aquí Con vallas de roble Y listo Como pueden ver La parte de atrás Quedaría de este modo Y ahora ya para acabar la casa Por fin Vamos a agarrar otra vez La lana de color gris claro Nos vamos a ir hasta la parte de abajo Y vamos a unir Así que la parte de enfrente Y la parte de atrás Así como yo lo estoy haciendo Ya saben que es con un grosor de dos Por la parte de abajo Y ahora con la nieve Vamos a agarrarla De este lado Y vamos a jalarla Hasta que lleguemos Un bloque Antes de que toquemos El bloque de abedulo Así que bueno Colocamos justo aquí esto Y luego esto Lo vamos a rellenar Todo esto por acá Y también Un nivel más Como pueden ver Pues este nivel es de tres Y bueno por la parte de aquí Vamos a rellenar Todo este espacio Con nieve Y ahora por la parte de aquí arriba Vamos a agarrar Los tablones de abeto Colocamos aquí arriba Una tira Hasta que juntemos La parte de enfrente Con la parte de atrás Y bueno Ahora con esta lana Vamos a poner aquí Una, dos, tres, cuatro Cinco tiras O cinco bloques Por aquí ponemos otra vez más Y ahora sí que Nos vamos a ir por la parte de abajo Que está de este lado Y bueno vamos a rellenar Así que este espacio Que queda de un bloque Lo vamos a rellenar con lana Y ya que hayas acabado Ahora vamos a venirnos Hasta la parte de abajo De la casa Y todo esto Lo vamos a poner con lana Para que ya hayamos acabado Con la parte de abajo Y listo Ahora lo que vas a hacer Para que no se vean Estos espacios todos raros Vas a colocar igual por aquí Un poco más de lana Igual aquí ya Bueno aquí ya está completado Ahora de este lado Colocamos un poco más de lana Y también no olvides Colocar un poco más De este lado Y ahora para que ya podamos Colocar el vidrio Vamos a agarrar otra vez La nieve Y vamos a poner por aquí Una tira más de tres Como pueden ver Otra tres, tres, tres Y así hasta que lleguemos A la pared de este lado Ahora con vidrio Así que ya todo lo que queda Despacio de aquí Y de aquí abajo Vamos a colocar el vidrio Y listo Ya con estos pasos Hemos acabado la parte De afuera de la casa Ahora vamos a empezar A armar los pisos Para que ya después de esto Si tú quieres Y bueno si te interesa Pues puedes seguirle igual La decoración Pero bueno en este caso Solamente voy a enseñarles A cómo hacer los pisos Las divisiones Para que ya después Ustedes puedan hacer Sus decoraciones Que ustedes quieran ¿Ok? Y bueno Para quitar todo el agua Te recomiendo usar la esponja Pero si estás en una versión Antigua Que no tiene la esponja Pues te recomiendo Que pongas bloques Hasta que se quite Todo el agua por completo Así que tienes que poner Bloques de aquí Hasta que llegues Hasta la parte de abajo Como pueden ver Con la esponja Se quita demasiado rápido Y así que bueno Colocamos justo aquí En todas las esquinas Vamos a poner esponjas Para que los absorba Y ya podamos Así que colocar Nuestras divisiones De la casa Y así ya puedas Dormir Y todas esas cosas ¿Ok? Así que bueno Por aquí creo que nos falta Un poco más Perfecto Ahí estamos De este lado Y ya que hayas sacado Te quedará de este modo ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer Para hacer las divisiones De aquí abajo Vamos a agarrar La piedra Y vamos a colocar Así que en todo esto Piedra Y ahora lo que sigue Vamos a agarrar Losas de roble Vaya de roble Y una escalera Y bueno Vamos a poner Por la parte de aquí Losas de madera Hasta que lleguemos A la zona de aquí Como pueden ver Ya estamos aquí En la zona de las vallas Pues bueno Vamos a dejar Este espacio libre Para que eso sea Como el pequeño barandal ¿Ok? Y bueno Ahora vamos a agarrar Un poco de panel Que se me olvidó De mencionar Vamos a poner justo aquí Y ahora a partir de aquí Vamos a poner escaleras Hacia la parte de abajo ¿Ok? Van a empezar solamente En donde está el vidrio Y ya que acabes Te quedaría de este modo Y ahora para hacer Aquí un cuarto Super epic Vamos a venirnos A la esquina de aquí Y vamos a poner aquí Losas Toda esta zona de losas Igual dejando el bloque Que dejamos de aquí De este lado Y ahora lo que vas a hacer Vas a agarrar otra vez losas Y vas a poner en las esquinas Para que esto se rellene Como si fueran bloques enteros Y ahora aquí colocamos Losas Por la parte de aquí Otra vez losas Y ahora te vas a venir Por la parte de aquí Quitas este bloque Y aquí pones un poco Más de escalera Para que aquí puedas entrar Al cuarto de cofres Y así no tengas que poner Los cofres afuera Y se vean todos raros Y lo último que vas a hacer Para acabar ya la casa Y las paredes Vas a poner por la parte De aquí arriba Madera de abeto Hasta que tapemos Todas las losas Y listo amigos Ya con esto estarías acabando Tu casa Bajo el agua Como pueden ver Que ha demasiado genial Así que bueno Ya con esto estaríamos acabando El tutorial De como hacer la casa Ahora lo que sigue Es la decoración Pues solamente quédate en el video Y si solamente viniste Para hacer la estructura De afuera Pues muchas gracias por ver Y ahora si que si Los últimos minutos que queden Son para los que quieran Aprender a como decorarla Así que bueno Vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Ya con esto estarías Acabando tu casa Bajo el agua Espero que te haya gustado Ya sabes que si te gustó Puedes dejar tu like Tu comentario Si tú quieres Si no estás suscrito Pues una rica Y suculentísima suscripción Así que ya sabes Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Y no olviden el reto De 3000 likes Para atraer más casas épicas Así que bueno Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho lobos Hasta luego Bye bye